Les quiero contar una experiencia que tuve hace algunos años. Esa tarde de verano recibí la visita de una amiga y su pareja. Estábamos conversando y les comenté que necesitaba hablar con mi hija mayor sobre algo. Ahora no recuerdo qué era, pero era algo importante. Ellos se quedaron sentados en el sillón conversando y yo cerca de ellos. Tomé el teléfono y marqué el número de la casa del pololo de mi hija, con el que llevaba unos meses de relación. Luego de unos segundos me contestó una abuelita muy amorosa. Le pregunté si era la casa de Francisco y ella me dijo que sí. Luego le pregunté si mi hija estaba ahí porque necesitaba hablar con ella y me dijo que no, que no estaba. Que tampoco estaba Berito, su hija, y comenzó a contarme que ella tiene cuatro hijos, dos mujeres y dos hombres. Incluso hasta me dio sus nombres y me dijo que los quería mucho, que son todo para ella. La abuelita quería seguir conversando, pero le di las gracias y me despedí de ella diciéndole que necesitaba ubicar a mi hija y nos despedimos cariñosamente. Mi amiga y su pareja escucharon mi conversación y les comenté lo cariñosa que era la abuelita de Francisco y que a los abuelitos les gusta conversar porque a veces se sienten solos. Horas más tarde llegó mi hija y le dije que había llamado por teléfono a la casa de su pololo y que hablé con su abuelita. Mi hija me miró muy extrañada y tomó el teléfono para ver qué número había marcado. Ese teléfono tenía identificador de llamadas y efectivamente era el número correcto. Ella me quedó mirando y me dijo que la abuelita de Francisco había muerto hace un año. Quedé helada porque tenía de testigo a mi amiga y a su pareja de que había hecho la llamada. Además que ellos escucharon mi conversación. Luego supimos que a la hora que llamé no había nadie en casa de Francisco. A pesar de todo me sentí muy afortunada de haber hablado con esa abuelita tan amorosa. Tiempo después tuve la ocasión de hablar con Berito, la mamá de Francisco, y ella estaba emocionada y triste a la vez. Ella y su mamá eran muy unidas pero estaba tranquila. Porque su mamá aún está en su casa cuidando a su familia. Cuando era niño mi familia no pasaba por un buen momento. Un día mi amigo enterado de esto me dijo si quería llevarme algunos de los suyos. Ya que él tenía varias cajas llenas de juguetes. Me dio como cinco o seis y entre esos juguetes había un topollillo que tenía una apariencia muy rara. Pero, en fin, igual terminé llevándomelo a casa. Pasaron algunos días y todo iba bien hasta que empecé a notar que el topollillo aparecía siempre en lugares de la casa en los que yo no lo dejaba. Incluso los demás juguetes estaban juntos en la misma caja menos el topollillo. Mi madre siempre me decía que sentía malas vibras de solo verlo. Un día que veníamos llegando a casa cerca de las ocho de la noche. Entramos y en eso que íbamos del living al pasillo. Este muñeco se arrojó a toda velocidad a la cara de mi madre. Fue como si alguien lo hubiese lanzado para pegarle a propósito pero le erró. Pasó como a diez centímetros de su cara y terminó estrellándose muy fuerte en la pared. Ese día no había nadie en casa. Todos veníamos de la casa de la abuela y, bueno, mi mamá decidió tirar el topollillo a la basura. Pasaron los días y le conté a mi amigo lo que había pasado. Él me dijo que ese muñeco se lo había regalado su tía a su hermana hace años y esta tía de él hacía trabajos de curaciones o brujerías. No lo recuerdo bien. Les voy a relatar una experiencia que me ocurrió en los años 90. Viviendo en San Antonio encontré una pareja que vivía en Rocas de Santo Domingo. Un día viernes que fui a visitarla se me hizo tarde y mi suegra dejó que me quedara en una casa de una de sus parcelas que quedaba muy cerca de la casa de mi novia. Cerca de la medianoche me fui a dormir a esa casa. Entrando había un corredor largo y en ese lugar había una bicicleta. Una vez que cerré la puerta de entrada, revisé por toda la casa que estuvieran todas las ventanas cerradas y las puertas aseguradas. También revisé debajo de las camas y dentro de los closets. Cuando llegué al dormitorio en el que iba a dormir, escuché un fuerte ruido. Fui a ver qué había pasado y era la bicicleta que se había caído del lugar en el que estaba. Así que la levanté y la aseguré para que no se cayera de nuevo. Luego prendí la radio, sintonicé la emisora Sargento Aldea, apagué la luz y escuchando música me acosté y me dormí. Estaba durmiendo cuando de pronto desperté porque sentí que una presencia maligna, negra y que tenía ojos rojos y brillantes me quería tomar por los pies. Ya no se escuchaba música en la radio. La transmisión había terminado por lo que ya eran más de las dos y media de la madrugada según mis cálculos. En un comienzo pensé que estaba soñando, pero después de varios análisis mentales me di cuenta de que lo que estaba pasando era real. Rápidamente prendí la luz, pero no había nada. Nuevamente revisé toda la casa y estaba todo normal. Estaba solo en esa casa. Como nunca he sido una persona miedosa me acosté y di la espalda, pero cuando estaba a punto de conciliar el sueño, nuevamente llegó esa cosa maligna. Prendí la luz, me vestí y salí de la casa pensando en que no me iba a dejar dormir tranquilo, así que lo mejor era irme a otro lado. La noche estaba helada, así que tomé mi chaqueta y partí rumbo a la playa que estaba como a 300 metros y llegué a un sector en donde habían dunas y muchos arbustos. Busqué un lugar adecuado y realicé una excavación. Me cubrí la mitad del cuerpo con arena y la parte superior, incluida la cabeza, la cubrí con mi chaqueta. Desperté como a las 10 de la mañana y me fui a mi casa, pero hasta el día de hoy cada cierto tiempo llegan a mi mente esos recuerdos. Sé que todo lo ocurrido fue real y lo que se me presentó esa noche fue un demonio. A lo largo de mi vida he tenido muchas situaciones paranormales. Aquí les va una de ellas. Tengo una tía que desde hace mucho tiempo lee las cartas. Desde pequeña vi como muchas personas hacían fila los días martes y viernes para que se las leyera. Cuando crecí me casé y a una de mis cuñadas le gustaba mucho que le leyeran las cartas. En ese tiempo yo vivía a espaldas de un cementerio y llevaba mucho tiempo escuchando que susurraban mi nombre y también que alguien o algo se sentaba en mi cama. Tengo tres hijos y en ese entonces el más pequeño que era un bebé de meses. En varias ocasiones amaneció sin ropa. Pero la última vez que ocurrió, a pesar de que buscamos por todas partes, no encontramos nada de su ropa. Tres días después y cuando ya no estábamos buscando la ropa, una manga de su chaleco apareció entre un mueble y la pared de su pieza. Mi cuñada un día me pidió que la llevara donde mi tía para que ella le leyera las cartas. Estando ahí, mi tía me insistió mucho para leérmelas, pero a mí esas cosas no me gustan. Pero finalmente accedí y lo primero que me dijo era que si yo sentía algo raro en la casa. Le dije que no y ella volvió a barajar las cartas y me insistía en que en mi casa había una presencia que me quería sacar de ahí y que de una forma u otra lo iba a lograr. Le hablé sobre lo que me pasaba en la casa y me dijo que lo que debía hacer era quemar incienso y carbón y que también debía rezar. No sabía si hablarle a mi esposo sobre lo que estaba ocurriendo. Desde que todo esto empezó, cambió mucho su carácter. Se irritaba con facilidad y además, él es muy miedoso, pero finalmente terminé por contarle. Como lo imaginé, se molestó mucho y me dijo que al día siguiente iríamos a la iglesia y así fue. Muy temprano fuimos a la iglesia a hablar con el padre. Le comenté sobre lo que pasaba en la casa y lo que me habían dicho las cartas. Él nos comentó que hay personas que tienen el don de la clarividencia y que lo que pasaba en mi casa era porque vivíamos muy cerca del cementerio y que Dios le permite a las ánimas manifestarse de alguna forma con personas que tienen más percepción y eso era lo que sucedía conmigo. Y acerca de lo que pasaba con mi hijo que amanecía desvestido, el padre me dijo que era porque no estaba bautizado. Finalmente, quedamos en que el miércoles iríamos por él para bendecir la casa y que el domingo siguiente llevaríamos al bebé a bautizar. También nos pidió que a partir de ese día rezáramos un rosario a diario. Que las ánimas buenas descansarían con el rosario y que las malas, en cuanto empezáramos a rezar, seguirían. El padre fue a nuestra casa para bendecirla en miércoles de ceniza. Llevaba incienso y con la Biblia en mano empezó a recorrer la casa rezando. Acompañado por nosotros que íbamos detrás de él rezando también. Cuando el padre terminó de bendecir la casa, se sentó en la mesa del comedor y nos comentó que se sentía cansado como si hubiera hecho mucho esfuerzo. Tomó mucha agua y luego lo dejamos en la iglesia. El domingo siguiente llevamos a nuestro hijo para que el padre lo bautizara. Y después de hacer todo lo que él nos dijo, lo que se sentía en la casa terminó por completo. Pero después de un tiempo, los rosarios ya no los rezábamos a diario. A veces solo la mitad o algunas otras veces no teníamos el tiempo de hacerlo y volvió a empezar todo. Así que con el dolor de mi alma, decidí vender mi casa. Hoy vivo en otro lugar. Mis hijos ya crecieron, pero las ánimas siguen manifestándose. El padre me dice que soy yo y que, adónde me vaya, ellos me buscarán para manifestarse. Si llegaste hasta el final del video, te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio. Saludos desde el cementerio.